Bueno amigos, aquí estoy con Lola viendo el vídeo que se estrenará mañana en el canal con el título Río Verde Otibar, el paraíso mágico de Andalucía y le está gustando mucho. No vea cómo está la niña, mira, 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 mira qué maravilla. Todo esto lo veréis mañana. Ahora os vamos a enseñar cómo empezó la ruta para que tengáis una idea. Buenas amigos, los disfrutones de la naturaleza ya lo tenéis en acción. Juan, Francesca, Antonio y Antonio. Lola, ¿cómo lo lleva? ¿Le ponemos cómo terminamos la ruta? Venga, os dejamos cómo terminó la ruta. Aunque nosotros vamos ahora más o menos por la mitad del vídeo. Espero que os guste. Ya sabéis, mañana a las 21 horas en mi canal YouTube Boni Senderismo Andalucía podréis ver el estreno. Y hasta luego, Lola. Adiós, 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 adiós. Hoy nos quiero despedir el vídeo porque mis compañeros llevan una cara de amargao que no es normal. Es la primera vez que me pasa. ¿Cómo lo habéis pasado? Ya no volvemos más, ya no volvemos más. Para no venir. ¿Verdad que no voy a venir más? Ya no volvemos más. ¡Anda ya, hombre! Te quieren ya. El mejor día de tu vida. ¿Y los de los mejores días de tu vida, Antonio? Mejor no se puede pasar, ¿no? Increíble, va. Es que he tenido una cara de alegría. Mira, mira, mira qué cara de alegría. ¡Hasta la mente! Mira, mira, mira la alegría, mira. Mira. ¿Eh? Pues así lo pasamos siempre. ¡Viva la naturaleza, viva la vida y viva la carga de energía que tenemos todos! ¡Hasta la próxima, amigos!